En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Veremos tu futuro en los negocios, el trabajo, la familia, la finanza, a través del tarot, las runas y los caracoles. La geomancia, la neurología y el pendio. En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Hola Sagitario, eres bienvenido al horóscopo semanal de arcanos.com Sagitario, hay lentitud en los negocios, pero de alguna forma se debe a que no estás aprovechando ciertas oportunidades. Has logrado convencer a muchas personas sobre la calidad de lo que ofreces y no te estás dando cuenta. Analiza tú mismo lo que has logrado porque puedes seguir creciendo. Una persona te va a apoyar, quizá de manera oculta, no mencionando lo que está haciendo por ti. En el plano profesional, hasta hace poco tiempo las cosas no estaban resultando para ti, te sentías muy mal, incluso con una sensación de fracaso. Pero quítate esta idea porque cosas muy buenas están en camino. Va a haber grandes logros y sobre todo confianza renovada de personas que antes no apostaron por ti. En el plano afectivo, sentimental. La mujer de Sagitario se siente preocupada, angustiada por un posible alejamiento de la persona amada. Y esto en base a noticias que ha recibido de alguien más. Es mejor que saques conclusiones con informaciones de primera mano, no habladurías. Hombre de Sagitario esta semana en el amor. El hombre de Sagitario siente como que no está en capacidad de conquistar a la persona que le interesa. Si bien es cierto, hay algunas cosas que deberían cambiar porque el cambio siempre es bueno, mejorar siempre es bueno. Lo que tienes vale mucho, date cuenta de lo que eres, lo que vales. Ese sería tu mayor atractivo. Muchísimas gracias.